Hola a todos y bienvenidos a mi canal, hoy tenemos un nuevo video de reseña y esta vez vamos a hablar sobre el nuevo álbum que acaba de sacar Nihon, y que seguramente debe ser lo que más andamos escuchando últimamente, no solo los One sino todos porque ¿a quién no le va a gustar tener nueva música de Nihon? Como saben, ella debutó hace dos años exactamente y la canción pop fue un éxito que sonó muchísimo por ser pegadiza y a la vez mostrar un lado más cute de Nihon, pero esta vez tenemos un lado completamente diferente a lo escuchado y visto antes, porque Nihon viene con una imagen mucho más madura y renovada, un cambio al cual ha podido adaptarse sin ningún tipo de problema y es algo que demuestra la mucha versatilidad que tiene. Así que si quieres enterarte de todo lo que pienso de este comeback, te invito a quedarte en el video porque se viene la reseña más honesta para el nuevo álbum de Nihon. Como siempre, no olvides dejar tu like y darle al botón de suscribirte si es que aún no lo has hecho, al igual que darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar todas mis redes para que me sigas y también el link al Discord por si te quieres unir a la comunidad del canal. Ahora sí, empezamos rápidamente y lo primero que tenemos es al tema titular ABCD, una completa sorpresa por el muy atractivo estilo que tiene. No voy a negar que cuando supe el anuncio de este álbum, pensé que tal vez Nihon iría por un estilo parecido al de pop, quizás para darle secuela a ese sonido y poder desarrollarlo más, pero a la vez no quería tanto esto porque siento que Nihon tiene el potencial de ser una solista tipo diva o como que bastante influyente en su personalidad a través de la música, ya que Nihon tiene realmente la presencia para ser una solista destacada. Y ese deseo sí se hizo realidad porque Nihon nos trajo un lado que también siento que puede funcionar muy bien con ella. Esto se complementa con toda la esencia y estética del pop de los 2000 que tiene el video y también la canción. Incluso creo que el video tiene escenas con matices que recuerdan a videos de Beyoncé de esos años. Por ejemplo, el fuerte drop del coro suena mucho al de la canción Crazy in Love de Beyoncé, por lo que se siente una gran influencia de ese tema y me parece genial que vaya por ese estilo. Musicalmente también está muy presente la vibra pop de los 2000 y esto combina muy bien con la voz de Nihon y hace que esta canción sea muy buena desde el inicio. El pre-coro es uno de los mejores momentos, creo que es melódicamente uno de los más bonitos que he escuchado recientemente. La suavidad en el tono de la voz de Nihon haciendo esa armonía es muy disfrutable de oír y aunque parezca contrastar un poco con lo demás, creo que es buena al final de todo. Y en sí, los versos también tienen una naturalidad propia del pop movido. Lo más destacable para mí, sin ninguna duda, es el buen flujo que tiene la canción, pasando por diversos momentos y siendo probablemente el coro dividido una de las partes más dinámicas. No es tal vez un coro demasiado excelente, pero es uno que por lo menos funciona bien con el nivel que tiene la canción. Creo que como tema titular está muy buena, captura muy bien todos los encantos de Nihon y tiene el impulso ideal para hacerse muy pegadiza. La mayor sorpresa fue ver que hay un dance break en esta canción. No me lo esperaba porque, pues, Nihon se caracteriza más por ser vocalista que por la faceta de bailarina, pero en este solo tiene que brillar en todo sentido y lo ha hecho muy bien. Como dije, Nihon tiene la presencia suficiente para brillar en el escenario por sí sola y es claro que este momento de baile será un atractivo del video musical y las presentaciones en vivo, porque no aparece en la versión de estudio del álbum. Ya me lo esperaba porque ha pasado con otros grupos, pero bueno, creo que por lo menos en esta oportunidad no se pierde mucho instrumentalmente como quizás en otras canciones. Pero sin duda ganamos un amplio espacio para los conciertos y presentaciones, donde estoy seguro que esta parte será un atractivo principal que todos esperarán ver. ABCD me parece una canción buena, optimista y bien ejecutada para alguien como Nihon. Tiene este toque seductor y movido resaltando los puntos tan buenos como su voz y el baile que también va a ser un factor importantísimo en este comeback. Nihon se ha lucido en todo sentido, se siente a un comeback que va a ser llamativo y seguramente termine siendo un éxito, tal como pasó con su primera canción. Esto lo tendremos que ver, es un inicio por lo grande para el álbum y lo mejor es que esta esencia se mantendrá a lo largo de las demás canciones. Adentrándonos en el álbum tenemos a Butterflies. Veo en varias opiniones que no mucha gente le presta atención a Butterflies, así que tal parece que soy parte de ese bajo porcentaje que considera que es una de las que mejor se hizo. Seguramente está lejos de ser la más llamativa, pero creo que es la más sólida entre todas. Presenta un sonido que va por una vibra de pop trap, termina sonando fresca y mantiene una buena interpretación vocal. Hay partes en las que incluso pareciera que ella está rapeando y este tipo de transiciones repentinas en la canción le dan el toque ideal para sonar bien. El precoro nuevamente es muy atractivo y el coro tiene una vibra suave que va a terminar siendo agradable. Siguiendo, tenemos la primera colaboración del álbum, una suave canción en la que se contará con la voz de un buen cantautor como Sam Kim. Es una colaboración bien lograda porque ambos cantantes se encajan muy bien vocalmente, sobre todo en el coro en el que los dos cantan a la vez. Se siente satisfactorio también escuchar cada repetición de la palabra Heaven al final de cada verso cantado, y en general es un tema R&B muy ligero que buscará llevarnos a un estado relajado. En solo estas dos canciones puedo sentir como la voz de Nayeon ha crecido muchísimo y me está gustando todo lo bien que son aquí en combinación con las armonías de Sam Kim, que sin duda sumó mucho a la canción. Después tenemos a la canción Magic, probablemente la canción más llamativa de este álbum, incluso desde antes que saliera, por la muy llamativa colaboración que tendría. Magic es una canción pop mucho más movida, es un cambio acelerado, y tal vez un regreso al sonido encendido del tema titular, y es una canción con un estilo bastante Dua Lipa a mi parecer. El principal atractivo que hay aquí es sin duda la participación de Julie de Kiss of Life, quien aporta su encanto en el rap y en varias partes donde la oiremos mencionar frases populares de magia para darle sentido al título de la canción. Personalmente me gusta más su parte de rap que en las otras en donde solo hace un canto hablado, pero en sí el tener a Julie ha sido una gran oportunidad para ella como artista, y creo que ha hecho un gran aporte en prestar su voz para darle más encanto a la canción. Hally Gally es la siguiente que tenemos, es una canción producida por el chico del grupo ACMU, por si alguien ubica ese grupo, y aquí la versatilidad se mantiene y continúa con un tema bailable y moderno. El detalle de que la percusión aumente un poco el ritmo a medida que avanza la canción es interesante, y encuentro al coro muy animado. Se nota como un sonido diferente a los anteriores, pese a no alejarse mucho en estilo, pero es como que más funky y bajo el sonido de un piano se desarrolla bien. Se hace un buen trabajo vencer una pista pop divertida, y en el coro seguramente es donde más se ve reflejado esto. Es buena, pero no siento que me guste tanto como a muchos otros, porque he visto que hay gente que le ha encantado muchísimo esta canción. Para mí está bien, pero yo pondría algunas otras por arriba, como por ejemplo Something, la siguiente canción, que tiene todo el estilo de batería rápida que me gusta. La moda del drum and bass ha llegado también a este álbum, y no sé por qué, pero esta canción me hizo recordar a la vibra del último álbum que sacó Twice. La melodía de la guitarra combina bien con la percusión rápida, y nos inmersa de inmediato a un sonido mucho más acelerado. El coro es muy bueno, es muy atrapante, y si bien no es tampoco la gran canción, creo que es una faceta necesaria para el álbum, y una muestra más de cómo Nihon se une a las tendencias modernas en la música del K-pop actual. El álbum cierra de buena manera con un suave tema que marca el final para lo que ha sido un proyecto interesante. Es un R&B con un ritmo lento, y con una producción que la hace sentir como una atmósfera nocturna. La canción es pacífica sin caer en ser algo simple y todo lo contrario, tiene la esencia ideal para complementarse con el rango de voz de Nihon, y podemos oír sus habilidades vocales más suaves en un tema que suena más delicado y refinado. Hay una sensación de calma y descanso que la hace ser un final correcto y melódicamente bueno. Y este sido al nuevo álbum de Nihon, es un comeback muy bien logrado, donde la hemos visto oír por diversos sonidos, y mostrar una presencia mucho más renovada en comparación a su álbum debut. Musicalmente tenemos una variedad de sonidos que se mantuvieron en todo momento compenetrados, para hacer de este escucha una agradable en su mayoría de partes. Me parece un buen álbum en lo que tiene por ofrecer, y estoy seguro que su tema titular va a destacarse y con suerte será muy sonado. También podemos resaltar el hecho de que vemos y escuchamos a una Nihon solista que sí ha mejorado muchísimo en diversos aspectos, y que no le falta nada para ser una cantante que también pueda alcanzar muchísimo éxito en solitario. Yo no llegué a escuchar su álbum debut, así que no podría decir si es que me gusta más este o el anterior. Eso se los dejaría a ustedes para que me cuenten cuál les gusta más. De igual forma, decidir si este lado de Nihon o el anterior es mejor, ya sería una cuestión de gustos de cada uno, pero lo que queda claro es que lo hizo muy bien en ambas facetas, es un artista muy versátil. Es por eso que para el nuevo álbum de Nihon, estoy sintiendo un 3.5 de 5 estrellas. Todas las canciones de este proyecto funcionan bien juntas, ha sido una buena muestra vocal de parte de Nihon, me ha gustado que trajera una esencia del buen pop de los 2000, y creo que su carrera en solitario solo puede seguir subiendo más y más. Ahora es su turno para que me digan en los comentarios qué les pareció el álbum. ¿Les gustó o no les gustó? Cuéntamelo todo que estaré encantado de leerlos. También le envío un saludo especial a todos los miembros que me muestran su apoyo constantemente, y te recuerdo que también puedes unirte a la familia del canal mediante los links que están en la descripción. Muchas gracias por ver el video, y no olviden suscribirse al canal para que sigan disfrutando de más contenido. Ya nos encontraremos pronto en un próximo video. Cuídense mucho, adiós.